Buenas tardes, muchas gracias por haber venido. Esto es un homenaje a mi amigo Ángel López Soto, gran fotógrafo, que lleva 20 años documentando el Himalaya y en concreto el drama del Ibe. Nos encontramos precisamente y nos hicimos amigos cuando salió mi libro Las montañas de Buda, hace ya casi 15 o 20 años, y cuando yo vi sus fotos me di cuenta que eran el libro que yo había escrito pero en imágenes, contaban lo mismo, el desarraigo, la desesperación, la represión y también la esperanza, por supuesto, del pueblo tibetano. Yo empecé a interesarme por el Tíbet pues un poco por capricho, la verdad, quería saber qué era eso del budismo. Uno había leído en la infancia tentina en el Tíbet, que a mí los tentinas me marcaron mucho, y luego pues aquel fontanero de Londres que se hizo llamar Robsang Rampa, y que contó cosas muy bien documentadas sobre el Tíbet. Todo esto me había azotado la curiosidad, pero nada más. Entonces yo acabo de terminar de escribir un libro que era El pie de Haipur, que estaba en la India, precisamente en Haipur, cuando leí en un periódico inglés, en The Independent, la increíble historia de unas monjas budistas tibetanas que acababan de llegar a la India, acababan de llegar a Taramsala, en el lugar donde están los refugiados tibetanos, y contaban una historia espeluznante. Y era realmente, en una historia, digamos, dramática, en una historia de acción, de aventura, se concentraba todo el drama del Tíbet. Entonces me llamó tanto la atención que quise ir a conocerlas. Estas dos monjas budistas de 15 y 18 años, dedicadas a la meditación, y que sin embargo osaron desafiar el poder de los chinos, se conocieron en la cárcel donde habían sido condenadas a tres años de reclusión tibetana. ¿Por qué crimen tan horrible? Habían gritado durante 15 segundos en las calles de Lhasa, ¡Viva el Dalai Lama! Ese fue el crimen. Ese fue el grito de protesta que les valió, además del encerramiento en celdas de castigo, unas torturas inimaginables que no os voy a contar aquí. Al cumplir su condena, decidieron hacer lo que hacen muchos otros tibetanos, que es huir del Tíbet. Cruzaron el Himalaya, a pie, y de noche montó un grupo de refugiados entre los que se encontraba un niño y un anciano. A la hora en la que estamos ahora, este flujo constante de refugiados que lleva ya 50 años existiendo, ocurre todavía. Mientras que estamos aquí hablando tranquilamente, hay grupos de tibetanos que están arriesgando sus vidas, a veces prácticamente calzados con zapatillas deportivas, y cruzando el Himalaya porque no pueden vivir en su tierra. Fui a Dramsala, como se contaba, en el norte de la India, donde el tibet tradicional ha plantado sus raíces en el exilio, yo quería conocerlas. Les pregunté cómo se habían atrevido a salir a la calle y a manifestarse, conociendo la virulencia de la represión que existe en el Tíbet. Porque son tremendos, todavía eso, desgraciadamente, va a peor. Me dijeron, no, pues si nos pusimos toda la ropa que teníamos para aportiguar los bastonazos que sabíamos íbamos a recibir los policías. Y eso te lo dicen siempre con una sonrisa angelical. Me cautivaron enseguida su alegría y el sentido de humor de estas chicas. Esas mujeres son un ejemplo de coraje que ya no parece de esta época. Son dulces y fuertes, auténticas tibetanas, rebeldes no violentas de las que se dice en el alto país, que son suaves como patas, pero duras de retorcer como el cuello de un yak. Nunca, en las numerosas entrevistas que he tenido con ellas para la investigación de mi libro Las montañas de Buda, que publicó Seix Barral aquí en el 97, las he oído quejarse, apiadarse de sí mismas o decir algo contra los chinos. Casi más bien al contrario, sienten compasión por sus torturadores, como si estos fueran las primeras víctimas a las que hay que combatir. Al revivir los momentos más espantosos de sus vidas, sentían un bochorno enorme y un pudor tremendo. Pero me lo contaron todo, de manera pormenorizada, sin quina ni odio, como si cada detalle fuese capital. Son conscientes de que sus palabras son su única alma, lo único que les queda, de que la fidelidad de sus descripciones constituye su pequeña gran revancha contra el poder opresor de los chinos. Me contaron cómo en el Tíbet las mujeres están tomando el relevo a los hombres en la resistencia. Más ligadas a las tradiciones que ellos por la posición primordial que tienen respecto a la familia, las jóvenes chiletanas se consideran responsables de la preservación de su propia cultura. Para muchas, la mejor manera de asegurar esa continuidad es convertirse en monjas. Siempre un religioso puede comprometerse más fácilmente con la acción política que un civil que debe velar por su familia. Me enteré que la mitad de las 120 manifestaciones organizadas en los últimos años no han sido bajo la iniciativa de monjas cuya media de edad no supera los 22 años. Al colocarse en primera línea de fuego estas mujeres, tradicionalmente relegadas a un papel de segunda fila, se han ganado el respeto y el reconocimiento de sus compatriotas que ahora sienten por ellas una admiración sin límite. Ellas, en el fondo, representan lo que se niega a desaparecer del otro lado del Himalaya. El espíritu de resistencia, la fe, el alma del Tíbet, todo lo que podemos ver en las fotos del Open Source. Cuando salieron de la cárcel, Kinsong, la mayor de las monjas, tenía 22 años. Como regalo de despedida la sacaron sangre a la fuerza, lo que, unido a las privaciones y a las torturas, la dejaron exhausta y tan débil que apenas consiguió llegar a la aldea de su familia. Su amiga y compañera de viaje se llama Yantol, nombre que significa, los tiritanos son muy floridos, liberación por la melodía. Tiene ojos, color de miel y una sonrisa de niña traviesa e inteligente. Tenía 19 años cuando salió de la cárcel. 19 años es la edad de las grandes decisiones. Tantos meses en aquel presidio infame, les había hecho admitir que sería imposible seguir viviendo en el país donde habían nacido, en el Tíbet, aún después de ser liberadas. Sería como vivir en una cárcel sin barrotes, vigiladas de cerca por los comisarios políticos y posibilitadas para seguir practicando su fe. La huida se había hecho imperativa. El exilio, como para tantos otros compatriotas, se había hecho una necesidad. En la sordidez de las mazmorras, habían soñado con cruzar a pie las montañas más altas del mundo para reunirse con su jefe espiritual y político, un monje budista llamado Océano de Sabiduría, conocido en el mundo como Dalai Lama. Reunirse con él, ni que decir tiene, es el sueño de todos los tibetanos. ¿Cuántos compatriotas suyos debían su supervivencia a la infatigable protección de este monje que vive a caballo entre la espiritualidad y la política? ¿Cuántas veces recorriendo el país para investigar las montañas de Buda, los tibetanos no han mostrado la foto escondida del Dalai Lama como prueba inalterable de lealtad al hombre que representa su país y su religión y que los chinos tachan de lobo en piel de cordero? Ayer nos contaba Wanchel como él mismo había sido arrestado y llevado al calabozo porque le habían descubierto una foto así de pequeña en la mochila cuando estaba en el Tíbet y estas fotos hay una foto de Ángel López Soto que está aquí en la exposición donde se ve el tipo de amuleto con la fotito del Dalai Lama que los tibetanos suelen llevar a la a la escondidas o al cuello ¿no? Las monjas rebeldes también ellas querían la bendición del Dalai Lama y aunque era un sueño en la cárcel tan difícil de imaginar como imposible de realizar se aferraron a él con toda la fuerza de su juventud y sobre todo de su esperanza además había otras razones para evadirse aquellas monjas rebeldes querían ofrecer su testimonio querían hablar de la capital Lhasa donde todo intento de protesta es tan duramente reprimido querían contar las torturas el alcoholismo convertido en una plaga crónica la prostitución de las tibetanas para poder sobrevivir y si alguno de vosotros ha estado en Lhasa eso es muy fácil de ver porque yo creo que hay yo nunca he visto una ciudad con más prostitución que esa las estibilizaciones forzadas el combate de un pueblo convertido en minoría en su propio territorio como nos contaba ayer hay 6 millones de tibetanos y ahora creo que hay 10 millones de chinos viviendo en Tíbet quería contar la realidad en Tíbet un país soberano e independiente no hay que olvidarlo hasta 1949 fecha en la que los chinos lo invadieron por razones extranjeras desde entonces una quinta parte de su población un millón doscientos mil tibetanos han muerto de inanición o a causa de los malos tratos 6.254 monasterios han sido arrasados debería decir 6.255 porque uno de ellos Laruncar un monasterio enorme ha sido arrasado hace un mes exactamente y han mandado a todos los monjes a otros lugares y ha habido unos vídeos en Twitter y en Facebook absolutamente degradantes y humillantes donde han hecho bailar a estas monjas que habían sacado de Laruncar bailar en una especie de coro en un teatro 60% del patrimonio literario ha acabado en una ovea uno de cada 10 tibetanos ha pasado por la cárcel como un laboratorio de técnicas de tortura fue descrito en Tíbet por el grupo de Milatia de Derechos Humanos Asia Watch una civilización vieja de 2000 años está siendo llevada al borde de la extinción una noche gélida de noviembre de 1993 15 millones y Andor trocaron sus hábitos contra gruesas ropas de invierno y pagaron una fuerte suma a un guía que se comprometió a llevarlas hasta la libertad hasta Nepal y luego a la India se fueron sin decir nada a sus padres para evitarles empresarias a sabiendas de que no les volverían a ver más fue un viaje épico es el viaje que cuento en las montañas de Buda un viaje como los de la Edad Media un viaje plagado de peligros de todo tipo como pude enterarme al entrevistar a los miembros del grupo un niño al que se congelaron los dedos del pie un anciano y unos guerreros campas que por cierto otras de las fotos de Soto son de los guerreros campas y no sé por un encuérdito un encuentro fortuito a 5.000 metros de altura con un médico español aficionado al montañismo el viaje hubiera acabado en tragedia iban vestidos con chaquetitas y zapatillas tipo bamba como si fuesen a pasear por las ramblas de Barcelona me contó el médico aquel por las noches la temperatura caía a 15 y 20 grados bajo cero y ellos dormían a raso esas montañas de Buda fueron también el escenario de otro viaje similar que realizó el Dalai Lama en 1959 cuando tuvo que exiliarse el dios rey llegó a la India a lomos de un yak enfermo y desmoralizado huyendo de las tropas chinas que acababan de invadir el día el primer oficial indio que le recibió la frontera era un botia una de las grandes etnias que habitan en la India es una etnia budista que vive en las montañas de Sikin este hombre era muy devoto y ver a su dios rey en tal estado le produjo una profunda desazón quiso quedarse a su lado para guiarle por los delincuentes de su nueva vida en la India y el Dalai Lama terminó por nombrarle su violante de campo vete la casualidad que el hijo de este oficial Botia acabó siendo embajador de la India en España fue él que me introdujo a la religiosa historia de la defensa y la reconstrucción del universo tibetano y también a la historia del Dalai Lama me acuerdo que fui a verle desesperado porque llevaba intentando reunirme con el Dalai Lama bastantes veces y no lo conseguía yo quería una entrevista con el Dalai Lama que tenía unas preguntas que hacerle puesto que en este libro ponía parte de su vida y no había manera hasta que por fin fui a ver al embajador que era muy muy majo este hombre gordo le encantaba comer muchísimo era un pibó y me dijo recuerdo perfectamente y dice no voy a vivir mucho me decía porque tenía 55 años murió dos años después el pobre pero el caso es que esa visita cuando yo le conté lo que estaba haciendo y lo que quería hacer me abrió las puertas de yo no sé qué hizo si llamó por teléfono o si mandó era antes del correo electrónico mandó un mensaje o algo el caso es que esa vez fui y llegué a Daramsala y por fin después de tantos intentos y de tantos viajes frustrados me abrió las puertas del entorno del Dalai Lama y pude ir a verlo bastantes veces y pasar tiempo con él sobre todo porque este hombre el Dalai Lama este hombre que sueña en retirarse de los asuntos del mundo para dedicarse de lleno al estudio y a la meditación es algo más que el líder de un pueblo representa en la religión tibetana el estado más alto de realización espiritual eso que se llama un bodhisattva un ser que ha alcanzado de mi hermana y que ha decidido reencarnarse para ayudar a los demás seres a alcanzar la iluminación galardonado con el premio Nobel de la paz en 1989 su prestigio no ha sufrido desgaste alguno en más de 60 años de comunismo más bien al contrario la ausencia ha magnificado su aura a ojos de su pueblo ha tenido una vida de leyenda hijo de los humildes campesinos a los tres años de edad fue reconocido como la reencarnación del Buda de la compasión infinita santo patrón del tibet traído en gran pompa a Lhasa y hay fotos de ese viaje se educó enteramente rodeado de monjes en un país cerrado a los extranjeros una sociedad teocrática anclada en el pasado tenía 15 años cuando los chinos invadieron su país y cuando asumió las rendas del poder en el tibet durante una década intentó llegar a un acuerdo con los invasores para evitar el baño de sangre pero sus esfuerzos no dieron resultado para evitar caerse secuestrado por los chinos tuvo que emprender el camino de las montañas hacia el exilio tenía 24 años desde entonces en la India se ha dedicado a que siga brillando la llama del tibet como esas lamparitas de aceite en los monasterios que el viento no consigue apagar mientras los chinos en un intento de genocidio planificado bueno no es un intento en una acción de genocidio planificado quieren borrar todo rastro de cultura tibetana el Dalai Lama ha conseguido asentar a más de 200.000 refugiados en el exilio que perpetúan una civilización vieja de 2.000 años han reconstruido las grandes universidades monásticas que tenían en el tibet así como las instituciones más importantes han dibujado un nuevo mapa cultural de su país esta vez en el extranjero por su fe en la no violencia el Dalai Lama es consciente de que muchos le tinta de ingenuo frente a alcaldes reyes presidentes y líderes religiosos en todos los pueblos ciudades y países del mundo habla un curioso vocabulario para un jefe de estado no es el vocabulario que habla Trump habla de serenidad amor compasión tolerancia otros sin embargo quedan prendados del incansable peregrino este texto exiliado que jamás ha pronunciado otra palabra de odio contra sus enemigos de su boca y de la de los grandes lamas y abades se lo han perdido todo en el exilio algunos de ellos víctimas de una terrible violencia como vemos la foto ahí de de Soto de aquel hombre que pasó tanto tiempo torturado en la cárcel hay una foto aquí de él algunos de ellos nunca han salido palabras de resentimiento de Condé hay una anécdota extraordinaria del abad del monasterio de Nambia el viejo amigo del Dalai Lama este hombre estuvo encarcelado en 1959 y luego encerrado en un campo de concentración chino donde permaneció 20 años hasta que pudo refugiarse en él con lágrimas en los ojos al volver a ver al Dalai Lama le encontró como en la cárcel había corrido un gran riesgo intrigado el Dalai Lama le preguntó cual había sido ese gran verito su respuesta fue inaudita y tan britán como sorprendido sorprendido había estado a punto de perder la compasión que sentía por los chinos hombres así son ejemplos de auténtica religión el Dalai Lama océano de sabiduría señor del roto blanco es el hombre más auténticamente modesto que el conocido no se toma en serio se ríe de sí mismo es campechano y enérgico una curiosa mezcla de erudito y campesino te da unas grandes palmadas cuando te ve y te zarandea y se ríe pero una risotada es lo único que menos imaginas de un de un duda desde luego si se imagina limitando es muy difícil hacerse la idea de luego descubrió él las incidencias desde luego él las descubrió en el exilio no tenía otra derogó todo el fasto y el protocolo que había rodado su vida en el ASA y ahora reconoce que convertirse en refugiado le ha sido muy útil me acercó mucho más a la realidad tampoco tiene reparos en admitir que su política de no violencia no ha dado resultado en 60 años de invasión china pero no por ello está dispuesto a renunciar a sus principios inspirados por su religión el budismo esencialmente una filosofía de paz el personaje que más admira es Gandhi un auténtico creyente en la armonía entre los hombres pero Gandhi tenía enfrente a un imperio inglés decadente y democrático a Dalai Lama le ha tocado el partido comunista chino y esto es Alina de otro costal una hueca de crispación se adueña de su rostro al hablar de la situación en el Tíbet el asunto es muy grave dice aludiendo a la última invasión de los chinos la inmigración demográfica que ha convertido a los tibetanos en minoritarios en su propia tierra a pesar de ello quiere ser optimista a largo plazo piensa que el sentimiento de amor a la libertad inherente a todo ser humano acabará por imponerse piensa que los chinos no vivirán eternamente apartados de la libertad pero el tiempo no juega a su favor los chinos lo saben y esperan eso sí en sus incontables viajes por el mundo para promover la causa de su pueblo el Dalai Lama ha visto como los hombres viven en una tensión una competición y un temor interesantes le parece que los hombres buscan sin reposo algo esencial que echan de menos algo que vislumbraron y que han extariado algo olvidado que dé sentido a su agitación quizá quizá piensa Dalai Lama han perdido el contacto con su dimensión más profunda la más agradable también y la más fecunda se quedan en la superficie agitada del mar sin conocer la calma sobre la que reposar han perdido la paz del espíritu si los hombres son incapaces de desarrollar la paz interior ¿cómo soñar con la paz de las naciones? si el hombre se muestra incapaz de curarse a sí mismo ¿cómo soñar con curar el mundo? con un monje católico en España cerca de Montserrat un monje que fui a entrevistar ha podido comparar las riquezas de la fe cristiana y de la filosofía budista hermanos en la contemplación ambos compartían una misma fuerza la que el hombre saca de la oración del olvido de sí mismo y de la entrega a los demás del abandono en brazos de una divinidad que cada cual nombra a su manera fue la primera vez que le sorprendió tamaños sentimiento de espiritualidad en un representante del cristianismo cuando le preguntó cuál era el tema de sus meditaciones el monje le contestó simplemente el amor también esa es la base de las meditaciones del Dalai Lama sin amor y compasión no hay felicidad posible y el amor solo nace en la paz del espíritu no basta con el desarrollo material para alcanzar la felicidad debe ir acompañado de un desarrollo espiritual esta es la base de su vida con los sufíes del islam el Dalai Lama encontró la misma intimidad del espíritu para él mientras los hombres sigan maravillados ante el misterio de la vida siempre siempre existirá un camino quizás por eso a los occidentales atraídos por el budismo les aconseja no convertirse les aconseja bueno como a mí me lo dijo también no te metas en esto para él si cada civilización ha dado lugar a su propia religión es porque esta conviene mejor que la otra al carácter específico de cada pueblo la última vez que entrevisté al Dalai Lama en su despacho tan sencillo y austero como lo es él me convertí en entrevistador entrevistado acababa de regresar con un largo peligro por el Tíbet y el Dalai Lama quería saberlo todo ¿qué piensan los demás viajeros occidentales? ¿ven lo que hay detrás de lo que los chinos les enseñan? no siempre le contesté le conté que en el Tíbet los chinos hacen como los romanos para mostrar la extensión de su empeño han colocado mojones en el morde de la carretera que indican cifras que yo confundí con la altura en realidad se trata de la distancia que nos separaba de Pekín otros detalles chocan nada más entrar en el Tíbet la ingente cantidad de militares y de prostitutas es auténticamente un país ocupado en un pueblo a 5.000 metros de altura seguí por la noche una música que me llevó a una discoteca con luces de león de león negro espejitos brillantes y ritmo técnico hacia un integrado de la jocero militares chinos prostitutas y turistas bailaban desamoradamente pero muy gracioso a ver son de la SDG como cual la cultura española viaja por el mundo el bar ofrecía todos los alcoholes de occidentes pero made in China los chinos están muy orgullosos de haber traído al Tíbet lo que ellos llaman la modernidad